Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades Todos te deseamos Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades Todos te deseamos Que pases un día feliz Te queremos desear En este tu cumpleaños Y que cumplan muchos más Que siempre juntas los tuyos Lo puedes tú celebrar Disfrutando de este día Disfruta con alegría En el calor de tu hogar Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades Todos te deseamos Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades Todos te deseamos Felicidades Que felicidad se tiene Cuando se cumplen los años Y tienes al lado tuyo Los que el cariño te han dado Todos tus seres queridos Siempre a tu lado estarán Cada vez que cumplas años Cada vez que cumplas años De nuevo te cantarán Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades Felicidades Todos te deseamos Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades Todos te deseamos Tus amigos deseamos Que pases un día feliz En este día tan mágico Y sin duda lo es para ti Como se notan tus ojos Que tienes felicidad En este tu cumpleaños En este tu cumpleaños Te queremos felicitar Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades Todos te deseamos Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades Felicidades Todos te deseamos Felicidades Todos te deseamos Felicidades Por su cumpleaños, felicidades, todos te deseamos